La plaza de Garibaldi es todo un ícono en la Ciudad de México. A simple vista, con solo observar este lugar, se nos viene a la mente mariachis, tequila, antojitos mexicanos y una gran fiesta mexicana. Si vienes a este lugar, sabes que posiblemente estés en el lugar más mexicano de la capital. Se trata nada más y nada menos que la plaza Garibaldi. Y como tal, conozcamos más acerca de este sitio conocido por muchos. Por eso, ahí te van 10 datos relevantes sobre la cuna del mariachi en la Ciudad de México. La plaza de Garibaldi La conocida plaza Garibaldi se ubica en el centro de la Ciudad de México, cerca de las colonias Guerrero y Centro. Así como el barrio de la Lagunilla, sobre el eje central y a escasos pasos del Palacio de Bellas Artes. Pero hoy, como vemos a la plaza, no siempre fue así. En la época colonial, se le conoció como la Plazuela de Jardín. Y más tarde, alrededor del año 1871, se conoció como El Baratillo. Nombre que se le dio porque en ese lugar se vendían todo tipo de chácharas. O mejor conocido, como un mercado ambulante de pulgas. Tras la Revolución Mexicana, este lugar cambiaría radicalmente. Pues se erradicaría el Tianguis de Pulgas, para dar paso a una pequeña plaza. Donde además de ser un mercado, habría pequeñas vecindades, cantinas o lugares donde degustar comida regional. En 1921, el lugar se llamaría Plaza Garibaldi. El nombre sería en honor al personaje de la Revolución Mexicana, José Pepino Garibaldi, nieto de un famoso militar italiano. Giuseppe Pepino Garibaldi participó en la Revolución Mexicana dentro del ejército maderista. Y desde entonces, se le conoce así a este lugar, que más tarde, concentraría un número enorme de intérpretes de la música mexicana. Desde esos años, Garibaldi poco a poco fue conocido como un lugar donde se escucharía música del ámbito charro. Pero esto, empezó a popularizarse gracias a la Cantina Tenampa. El Salón Tenampa, el establecimiento más viejo y de mayor tradición, abre en 1925. Es una cantina tan popular, que muchas personas pasaron por aquí, antes de convertirse en verdaderos íconos. Destacado por aparecer en varias películas y visitado por personalidades de renombre como Cantinflas y José Alfredo Jiménez. Fue en este mismo lugar, cuando una noche, se presentó un conjunto de mariachis a armonizar el ambiente, dirigidos entonces por Concepción Andrade. Es por eso que, desde entonces, Plaza Garibaldi fue conocida como el sitio más mexicano de la ciudad. Todo el sabor de Jalisco lo puedes encontrar aquí. Una buena birria, acompañada de una gran variedad de vinos. Aunque la especialidad de la casa, es el auténtico tequila. La Plaza Garibaldi fue poco a poco creciendo en cuanto a su importancia, pues ya era común ver una gran cantidad de músicos en este lugar. Desde entonces, Garibaldi se ha convertido en el ícono de la colonia centro y la cercanía con el barrio de La Lagunilla. Y hoy, es uno de los lugares más visitados de la Ciudad de México. Y cada rincón de este lugar, desde el Callejón de la Amargura hasta el Kiosco Central. Para llegar a Garibaldi, la vía más rápida y accesible es el Eje Central Lázaro Cárdenas. Pero cabe recalcar que esta avenida ha pasado por diversas transformaciones a lo largo de su historia. Desde los años 50 y 60, circula una línea de trolebus comunicando a la Plaza Garibaldi con el resto del centro de la ciudad. En 1994, se inaugura la estación del Metro Garibaldi, perteneciente a la Línea 8. Para representar a la estación, se utiliza un ícono de un guitarrón y un zarape. Durante la construcción de la Línea 8, se hicieron cortes a la circulación en eje central. En esta zona de Garibaldi, la avenida fue cerrada en su totalidad, por lo cual, en esos años, fue muy complicado su acceso. Recordemos que muchos automovilistas acostumbran acudir a Garibaldi para pedir alguna serenata a los músicos desde su vehículo. En 1999, esta estación se convertiría en una estación de correspondencia con la nueva Línea B. Años más tarde, también se comunica con una línea de metrobús. En 2009, después de mucho tiempo de conservar un aspecto clásico, la plaza pasaría por una remodelación, que incluyó la construcción de un nuevo edificio que albergaría el Museo del Tequila y el Mezcal. En 2010, se crea una nueva y moderna plaza, con una decoración cubierta por agaves que representan el origen de las bebidas tradicionales mexicanas. Por si fuera poco, se abrió sus puertas el Museo del Tequila y Mezcal, el famoso MUTEM, con la finalidad de enaltecer la cultura de los tequilas y los mezcales a través de exposiciones, exposiciones, tertulias, conferencias, conciertos, presentaciones de destilados mexicanos, gastronomía y otras manifestaciones culturales. El lugar cuenta con casi 700 botellas de tequila y 400 de mezcal, solo para que te des una idea. En este museo también puedes conocer más sobre la historia del mariachi y la plaza. En 2012, el gobierno del entonces Distrito Federal, a través de la Secretaría de Cultura, realiza la apertura de la primera escuela de mariachi, ubicada en Garibaldi. La escuela lleva por nombre Olin Jolistli, expresión que en náhuatl significa vida y movimiento. Esta nueva institución de música ofrece a sus interesados un aprendizaje hacia el mariachi, principalmente acercará a los alumnos a conocer y aprender sobre los principales instrumentos de este género, tales como el arpa, guitarra, guitarrón, trompeta, vigüela y violín. Hoy en día, la plaza Garibaldi está llena de músicos que hacen referencia precisamente al folclor mexicano, interpretando diversos títulos de los géneros. A un lado, cientos de mariachis invaden el lugar con el propósito de ser contratados, principalmente para alguna serenata o algún evento que alguien desee. Ellos ofrecen su canto y su talento para aquellas personas que quieran gozar de un momento inolvidable. Se congregan un gran número de grupos que abarcan mariachis, norteños, tríos y jarochos. Los mismos celebran cada 22 de noviembre a Santa Cecilia de Roma, patrona de los músicos, en un altar que se encuentra en la misma plaza. Por las noches el ambiente cambia radicalmente. Podrás encontrar una gran variedad de platillos mexicanos, para todos los gustos, en un solo lugar, como en el Mercado de San Camilito. Ubicado a un costado del Museo del Tequila y el Mezcal, nada como degustar de unas buenas enchiladas, birria, pambazos o un bien servido plato de pozole dentro del callejón de San Camilito, o algo más sencillo como taquitos, al pastor no te caería nada mal. O bien, si quieres acompañarlo con una buena bebida, alguna de las cantinas tradicionales que existen alrededor siempre estarán abiertas. Por las noches, puedes ingresar a la Tropicana si quieres pasar un rato agradable para bailar. Y, por si fuera poco, la tienda artesanal justamente al lado del San Camilito. Puedes comprar desde un llavero hasta un zarape y un sombrero de charro. O la pulquería La Hermosa Hortensia, si quieres algo más tradicional. Un gran paseo a través de grandes monumentos dedicados a grandes intérpretes de la música mexicana. El Paseo de las Luminarias, sobre la calle República de Honduras. Este corredor abarca un espacio para hacer homenaje a grandes personalidades del regional mexicano, entre las cuales se encuentran José Ángel Ferrusquilla, Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Pedro Infante, Javier Solís, entre otros exponentes de la ranchera. Desde hace ya algunas décadas que estos monumentos existen, pero hace poco que se reubicaron en la zona oriente de la plaza. Y muchos aprovechan su vistosa ubicación para tomarse la foto con su ídolo musical. Estos fueron 10 datos que tienes que conocer sobre esta plaza llena de música y buen ambiente. La Plaza Garibaldi es un lugar que debes visitar al menos una vez, con buena música y excelente ambiente para toda ocasión. Cumpleaños, serenata romántica o para pasar el rato con los amigos. Además, para tomarte la foto del recuerdo en las enormes letras de Garibaldi, frente al mercado de San Camilito. Un lugar muy mexicano. Este video está dedicado para todos los miembros de este canal. Iván Holguín, Neo Artur, Andrés Anguiano, Eduardo Cortés López, Francisco Orn Martínez, Julio Rodríguez, Guerrero Chávez Diego y Kralicés Manz. Un saludo especial para todos ellos. Si quieres formar parte, te dejo el enlace en la descripción. Y a cambio, recibirás una insignia con mención especial. Y así poder traerte mejor contenido. Muchas gracias por formar parte de este equipo.